Y creí apropiado en este momento el agradecerle a la afición pues su apoyo, su asistencia al estadio, su compromiso para con nosotros, su ayuda en lo que proyectan hacia el terreno de juego para los jugadores. Es muy importante el sentir ese apoyo, esa energía que viene de arriba hacia abajo, que en otros momentos va de abajo hacia arriba. Pero estamos muy contentos de que, por ejemplo, recientemente en varios medios, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, se muestre a Rayados y a nuestro estadio, el BBVA, como el de mayor asistencia en cuanto a cantidad general de aficionados y también, obviamente, como promedio. Así es que, insisto, un agradecimiento a la Mejor Afición de México, que está demostrando que lo es y que nos está ayudando a avanzar en los objetivos que tenemos, ¿no? Y que el equipo sigue muy concentrado, muy claro en cuanto a lo que debemos de hacer, en cuanto a que necesitamos, más allá de ya haber conseguido el primer objetivo que nos planteamos, que es calificar entre los primeros cuatro y que ya está ahí asegurado, ojalá logremos permanecer incluso en el primer lugar, porque eso nos va a garantizar, en la medida en que vayamos avanzando, el poder recibir los partidos de cierre de liguilla en nuestro propio estadio. Pero no nos distraemos y tenemos muy claro que, más allá de haber conseguido este primer objetivo, que era importante, el objetivo principal sigue siendo el mismo, que es llegar lo más lejos, evidentemente, eso quiere decir llegar a la final y tratar de ser campeones, y eso no lo quitamos de nuestra mente, aún habiendo conseguido el primer paso, ni tampoco lo quitaremos de nuestra mente si llegamos a ser líderes generales, y tampoco lo quitaremos de nuestra mente si llegamos a obtener el récord de puntos de la institución, porque son cosas que por ahí se saben y se comentan, pero que sepa la gente rayada que nuestros jugadores y nuestro cuerpo técnico están muy concentrados en seguir peleando y seguir trabajando por el objetivo máximo y primario, que desde un principio ha sido el mismo y que no va a cambiar. Mandar un mensaje a Luis Cárdenas, el Mochis, en relación a lo que le está tocando vivir, ustedes observaron el golpe que recibió y las consecuencias que le arrojan, estamos muy contentos con él, siempre ha sido un gran elemento, y en estos momentos de dificultad individual le deseamos que lo sepa llevar de la mejor manera, ya he hablado con él obviamente, pero es bueno hacerlo también por esta vía, es un gran muchacho, es un gran profesional en el sentido humano y en el sentido deportivo, así es que todo el apoyo de la institución y seguramente de nuestra afición. Esto me lleva a decirles, porque me recuerda, que por cierto, recientemente, el día de ayer, hicimos un escrito a manera de manifestación respetuosa, por supuesto, dando nuestra opinión a la Comisión de Arbitraje, en relación a la preocupación que nos causó el reciente comportamiento y rendimiento del cuerpo arbitral en el último partido contra Santos, porque hubo varias jugadas controvertidas, extrañas, y que bueno, sabemos que todos somos seres humanos y nos equivocamos, pero queremos entablar un diálogo con ellos para tener retroalimentación y sabiendo que nunca hay mala fe, entender sus decisiones, ¿no? Entonces, hacerles saber que se hizo un escrito, ya fue enviado por los medios debidos y con las formas respetuosas que siempre vamos a mantener debidas para manifestar esta sensación. Sí, mira, quiero ser muy claro en ese sentido. Una cosa es que hayamos hecho un escrito y manifestemos nuestra inquietud, pero no pienso polemizar públicamente con ello, porque tengo muy claro que todos en nuestras áreas de trabajo tenemos mejores o peores rendimientos en ocasiones. Sí consideramos que ese día el cuerpo arbitral pudo haber hecho mejor las cosas, pero hasta ahí, hasta ahí. Nosotros también pudimos haber hecho mejor las cosas y ya lo dije. Entonces, no vamos a abundar demasiado en ello, ya nos acercamos a las autoridades correspondientes, ya manifestamos nuestra opinión, esperaremos la respuesta y hasta ahí. Sí, lo demás hecho está y a ver para adelante y a mejorar lo que está en nuestras manos y lo que nos corresponde. En ese sentido, sí, lo de Rogelio, yo espero poder tener una plática con él pronto. Creo que hubo una, y así lo manifestamos en el escrito, un juicio demasiado exagerado ante sus reclamos, pero también Rogelio seguramente puede reflexionar y pensar que no debe volver a hacerlo. Así es que hay que tratar de mediar, hay que tratar de ser autocríticos y claros y no hacer demasiada polémica. De esta manera tan clara lo vemos. Discúlpame lo de Celso. Por supuesto que estamos muy contentos con Celso, ha hecho una gran temporada. Celso es un líder en el equipo, Celso es un gran profesional. Y con esto te digo que al estar contentos con su rendimiento, con sus formas y por ser quien es, pues hemos empezado a entablar pláticas. Y en esas estamos todavía nada concreto, todavía nada definido. Espero que con el paso de los días y las semanas, sobre todo, podamos darles alguna noticia. Pero con esto te estoy adelantando que la intención con estas pláticas es tratar de que Celso siga con nosotros para el próximo torneo. El tema de los penales, el tema de los penales como directivo, ¿cómo lo ves? ¡Gracias! Gracias por ver el video.